Con la presencia de seis cocineras tradicionales y la participación de alrededor de treinta expositores, se llevó a cabo la inauguración del primer festival de cocineras tradicionales en el Parque La Pólvora. En el evento inaugural, el secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, felicitó a las cocineras por haber tomado la iniciativa de organizar este evento que busca el rescate de tradiciones, cultura y de la gastronomía tabasqueña. Me parece extraordinario nuevamente el que ya las mismas cocineras tradicionales por sí mismas se organicen y estén procurando un evento de esta naturaleza. Quiero destacarlo muchísimo. Nuevamente nos lleva a la postura que debemos hacer las instancias de gobierno. Nosotros estamos para apoyar, alentar, estimular este tipo de eventos que nacen de la propia iniciativa y el liderazgo de las personas. Por su parte, Estela Lázaro Magaña, presidenta de las cocineras tradicionales de Tabasco, señaló que con este evento, que concluye hasta el domingo 18 de agosto, buscan no solo el rescate de recetas originales y ancestrales, sino además promover valores como el amor a la familia. Destacó que esperan reeditar el festival en los próximos años e invitó a la población a que acudan al festival y a disfrutar en familia de nueve de la mañana a seis de la tarde en el Parque La Pólvora. Con información de Flor García, Noticias TVT.